Hola a todos villaristas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y hoy vamos a continuar con esta serie de vídeos en el que vamos enumerando esos fallos que cometen algunos jugadores sin darse cuenta jugando al pool creo recordar que ya tenemos un vídeo en el canal que enumeran los 10 fallos más comunes y hoy vamos a ver otros 10 el primero que quería comentaros es la rutina en el tiro tiene que ver con la rutina pre-shot la rutina antes del tiro el primer fallo como os iba diciendo es que muchos jugadores desconocen esta rutina la verdad es que esta rutina no es que yo mismo tengo que decir tienes que hacer esto, esto y esto sino que es una rutina que se puede crear uno mismo yo sí crearé o grabaré un vídeo en el canal y os explicaré poco más o menos una rutina como la que yo utilizo para que aquellos que queráis podáis utilizarla pero quiero deciros que también vosotros mismos podéis crearos esa propia rutina que os lleve a ejecutar un buen tiro bien, el segundo de los fallos que quería nombraros es referente a la tiza también en el facebook me preguntáis mucho ¿para qué sirve la tiza? la verdad es que esta pregunta en su momento me extrañó bastante pero bueno, lo vamos a responder de todas formas creo que en el grupo ya lo respondí pero lo vamos a responder para la gente que tenga dudas vamos a ver la tiza es un componente abrasivo que lo que hace es digamos favorecer el agarre entre la zapatilla y la bola evitando así que éstas se resbalen y pifies entonces si fallo es digamos no utilizarla pues es igual de fallo o el mismo error es utilizarla de una forma digamos incorrecta la tiza no sé si podréis verlo pero aquí por ejemplo os muestro una tiza que como veis está con un digamos un cráter en su centro y esto es una tiza que se ha utilizado de una manera incorrecta debéis saber colocar la tiza correctamente para que ésta haga su función esta es una tiza que está gastada correctamente como veis se va gastando desde el centro hacia los bordes y se va gastando bastante uniformemente la manera correcta de poner tiza es ir desde el centro de la suela hacia afuera y al mismo tiempo tendremos que ir girando el taco poco a poco esto es un error que también cometemos muchos esto de poner y hacer así y ya tengo la tiza puesta y realmente no hemos puesto tiza yo personalmente recomiendo poner tiza en cada tiro porque la tiza todos sabemos que es polvo aunque aquí la vemos compactada y una vez la colocas en la suela en el golpe contra la bola normalmente la capa de arriba se desprende entonces aunque podamos perfectamente tirar uno, dos, tres tiros y tiramos flojo sin tiza tampoco pasa nada si en todos los tiros colocamos tiza y tiramos sobre todo muy importante cuando tiramos tiros arriesgados o tiros que son digamos que los hemos obligado mucho como por ejemplo un retroceso un semi-masé un salto un masé en estos tiros es fundamental poner tiza o cuando apliquemos por ejemplo efectos laterales más de lo que toca que también bueno como os comenté en el otro vídeo también a veces es un error bien vamos por el tercer punto utilizar los puntos de impacto como puntos de referencia para apuntar esto es un error garrafal porque vais a fallar todos los tiros o sea cuando tú utilizas la técnica de la bola fantasma y tenéis un vídeo en el canal que lo explica perfectamente nosotros tenemos dos puntos a tener en cuenta uno el punto de impacto que es donde golpea esa bola fantasma a la bola objetiva y otro el punto de bola que es el punto donde la bola fantasma toca la mesa toca el paño a esto se le llama punto de bola y en la técnica de la bola fantasma ese punto es el correcto para apuntar si vosotros apuntáis al punto que estáis marcando en dirección a la tronera sobre la bola objetiva en bola fantasma fallaréis el tiro siempre a no ser que la bola objetiva esté dentro de la tronera digamos o sea que sea tocarla y que entre la vais a fallar otro sistema de apunte que es el de fracciones también digamos que se utiliza mal porque el sistema de fracciones se utiliza por puntos de referencia fijos en la bola objetiva por ejemplo un bola llena un tiro de bola llena sabemos que es un punto justo en el centro de la bola objetiva y para que tengáis una idea un poco más clara un tiro de media bola el punto de referencia siempre va a ser la línea lateral de la bola objetiva después un tiro de tres cuartos de bola será un punto también sobre la bola objetiva entre el de bola llena y el de media bola y un tiro de un cuarto de bola será digamos un cuarto de bola por fuera de la bola objetiva vamos con el quinto muchos jugadores en general cuando empiezan a jugar colocan las bolas bueno yo me levanto cojo mi taco de saque voy saco pam y bueno he metido bola bien no he metido también bueno pues eso es un error garrafal saque tiene que ser un tiro más en la partida y tenéis que sacar todo el provecho que podáis de él si conseguís ejecutar un saque y consigáis meter una bola aunque sea siempre la misma que se puede vale os darán muchas ventajas a la hora de abordar las partidas bueno vamos ahora con el error número 6 después del saque pues hasta fácil pam le tiro error total o sea la mesa se tiene que analizar esto es importantísimo y la verdad es que la gente que estáis empezando a jugar no prestáis mucha atención a esto pero os aseguro que si queréis llegar lejos es imposible hacerlo si no prestáis atención a estos pequeños detalles hay que saber analizar la mesa tanto cuando está abierta o cuando está cerrada si tienes oportunidad de elegir un grupo de bolas tienes que saber cuál te ofrece más posibilidades de ganar y si no tienes posibilidad de elegir porque la mesa la ha cerrado tu contrincante pero te da oportunidad de tirar tienes que aprovechar esa oportunidad y saber leer lo que tienes en la mesa leer ese barrido para poder ejecutarlo correctamente es un fallo muy común levantarse y tirar y hasta incluso si están todas las bolas bien yo puedo meter 6-7 bolas y llegar a la bola 8 claro las bolas de mi contrincante están ahí llego a la 8 y se me tapa debéis saber leer la mesa tanto cuando está abierta como cuando está cerrada bien fallo número 7 la segunda bola debéis prestar mucha atención en todos los tiros a la segunda bola siempre tener como mínimo una bola de referencia para continuar tirando y esto aprovecharlo porque podéis incluirlo yo os doy esa pequeñita pista podéis incluirlo en la rutina presión que es el primero de los errores que hemos visto bueno en el 8 no todas las bolas que están juntas resultan ser un problema porque si tenemos bolas en los alrededores que nos permiten situaciones de bola favorables o sea posiciones favorables para atacar ese grupo se pueden ejecutar perfectamente o sea no por ser un grupo es un problema es un problema cuando no hay una situación en este grupo que nos ofrezca un tiro favorable entonces es un problema y habrá que romperlo muchas veces porque estén las bolas juntas no significa que haya que romper ese problema sí o sí porque realmente si buscamos la posición de la blanca correcta vamos a tener tiro bueno el noveno error digamos que es el dejar estas agrupaciones que sí son un problema que realmente hay que romper y tal vez las otras también pero las otras no tanto estas que sí tenemos que romper lo que no podemos hacer nunca es dejarlas para el último tiro esto no se debe hacer no se debe hacer nunca jugando bola 8 siempre que tengamos siempre y repito siempre es siempre que tengamos un tiro favorable para poder atacar un problema hay que realizar ese tiro siempre buscando la opción más segura por si acaso fallamos el tiro al obligar pero si tenemos oportunidad de solucionar un problema cuanto antes lo soluciones mejor bueno ya por último esto sí que es algo que he visto vamos porque es que lo veo lo veo en todas partes no utilizar las ventajas cuando tu rival ha hecho falta vamos a ver da igual que juguemos con las reglas de VAR da igual que juguemos con las reglas oficiales que otorgan bola en mano si tenemos bola en mano automáticamente lo vamos a pensar es una situación para resolver esa agrupación de bolas que tenemos esa bola que tenemos escondida porque podemos colocar la blanca donde queramos entonces hay que buscar con bola en mano hay que buscar siempre solucionar ese problema pensando también en la segunda bola en la bola que vamos a atacar a continuación en el caso de que te ofrezcan dos tiros las reglas utiliza el primero para habilitar esas bolas que están en mala situación y en el segundo ya vamos a meter bolas si metes bola continuas tirando bueno y estos son esos 10 errores que yo considero que también son son muy importantes y debéis de analizar en cada jugada cuáles son los que cometéis y corregirlos no me queda más que pediros ya que compartáis el vídeo darle like si es el caso si os ha gustado y nos vemos en lo próximo a practicar billaristas y nos vemos y nos vemos en el próximo